¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En fin, destaca en particular esta serie de símbolos que vemos en el trailer y como estos podrían asociarse a distintas constelaciones o darnos pistas de algún tipo. Y puede parecer un poco locura, pero no tanto. Porque además esta temporada han añadido una serie de ornamentos y también de proyecciones de espectro que incluyen X constelaciones, ¿vale? Como las de Tauro, Pegasus, ya no recuerdo cuál era la otra. De cualquier modo, están investigándolo y hay gente que se lo está tomando en serio. Yo particularmente no sé de esto como para investigarlo, pero si os interesa el tema, que hay un post que está tratándolo. Y obviamente os lo haré saber si es que llegan a algún tipo de conclusión. De cualquier modo, muy importante, en esta cinemática ya se ha confirmado que Kayad no tenía nada que ver, ¿vale? Esto es la cuenta oficial de Destiny Game, aunque no lo parezca, ¿vale? No es una cuenta de fan, ¿vale? Es la cuenta de Destiny Game que aparentemente ha sido hackeada por Kayad, ahora sí decir. Aparentemente desde creo que el 8 de agosto, hace 3 o 4 días, ha estado respondiendo a distintos miembros de la comunidad. Streamers y escritores de artículos y demás. Me parece que es desde este punto de aquí, así es, que empieza a responder como si fuese su cuenta de Twitter. Y eso, por cierto, nos revela varios puntos importantes del lore y también de lo que podría ocurrir en el futuro. Podéis leer los que queráis, si queréis pausarlo. Y como no, podréis ir también a su Twitter. Lo mismo han hecho con el resto de cuentas de Twitter, solo que esta debería ser la más activa, que es la principal. Y como veis, nos manda varios mensajes directamente a nosotros. Dice, Guardianes, vuestro comandante ha estado luchando contra aquellos que podrían ser vuestros aliados. Uníos a mí en la lucha contra un enemigo en común. Unámonos en venganza. Luego, hay por cierto, en la cuenta en español también tendréis la traducción. Literalmente, solo que quería destacar esta cuenta en particular porque varias de sus respuestas a miembros de la comunidad nos dan otra serie de pistas. Por ejemplo, Justin le preguntó sobre el asesinato a Zabala. Bueno, le mencionó el asesinato a Zabala. Y le respondió la cuenta oficial diciendo, si quisiera matar a Zabala, le miraría en los ojos cuando lo hiciera. Un guerrero no merece menos. Así que básicamente eso nos confirma que no se trata de Kayad, quien ha intentado asesinar a Zabala. Sino una especie de grupo cabal aparte. Por cierto, ese tipo de respuestas también creo que las ha dado en otras cuentas. Como mínimo la de Instagram también. O sea, sí. Bungie está haciendo estas vainas como algún tipo de ARG. De cualquier modo estamos sacando cositas de aquí. Luego, nos mandó este otro mensaje. Dice, cuando mi padre Calus invitó a los guardianes a convertirse en sus sombras, básicamente nos extorsionó... Bueno, nos extorsionó. Nos compró con hacernos ricos, con las recompensas y con los títulos. Dice que ella no nos va a dar el mismo tipo de trato. Que necesitamos respeto y no ese tipo de recompensas. Que los guardianes son leyendas y que los guardianes han matado a dioses. Y bueno, obviamente es bastante distinta a su padre. Luego, por otra parte, aquí le mencionan Paul Tassi, escritor de Forbes. De hecho, le pregunta si cree que Sabazún es algún tipo de arma. Kayad dice, creo que Sabazún es una cobarde que se esconde detrás de decepciones. Pero una cobarde también puede apuñalarte por la espalda. Luego, otro tweet interesante. Habla sobre Calus y el hecho de que la... Bueno, habla de Calus, ¿vale? Pasemos directamente a la respuesta de Kayad que habla sobre reinstatar a Calus. Es decir, volver a traerlo al Imperio de algún modo, ¿vale? Dice, si se aleja de sus errores cometidos a bordo del Glicon. ¿Vale? Solo está... Ahora no me viene la palabra. Ahora, retrasando su inevitable captura. Luego, no sé por qué se lo ha tomado con Paul Tassi. Es como que ahora es canon, ya en lo que viene a ser la historia del juego. Bueno, esto es un tema más personal con Paul Tassi. Oh, y este es bastante duro aquí. Buah, se comió a este pobre usuario, ¿sabes? Le dijo, oye, Kayad, ¿nunca te arrepientes de haber traicionado a tu padre Calus? Y le respondió diciendo, la vida es una cadena de decisiones, triunfos y arrepentimientos. Dice, ¿tú te arrepientes de haber fallado en salvar a Kate 6? Damn, boy, haya destrozado al pobre hombre. Luego, otro tuit importante que nos lanzó. Sé que estáis buscando crecer en poder. Imagínate el tipo de arma que Eris podría convertir a Sabazún. ¿Vale? Porque, para los que no lo sepáis, Eris convierte a cosas y a gente en armas. ¿Vale? Pero, refinada por los Cabal. ¿Vale? Los mayores armeros de la galaxia. Sí, imagínate esa vaina. Probablemente es el exótico más cheto que podamos imaginarnos. En fin, y nos vuelve a pedir que nos unamos a su imperio. Es decir, sigue pidiendo esa alianza. Definitivamente va a haber una alianza eventualmente en la temporada. Pero, oye, ¿qué os parece esto que están haciendo con la cuenta? Lo último importante que vamos a destacar de aquí es el banner. ¿Vale? En el banner, como veis, podemos ver acabar utilizando en múltiples ocasiones el martillo. ¿Vale? En otros banners de redes sociales creo que han hecho lo mismo. Este otro arma no sé qué podría ser. ¿Vale? El mismo martillo no es. Eso definitivamente. Pero se ve muy interesante que usen el martillo por la teoría que mencionamos el otro día. Sobre que podemos usarlo eventualmente como arma pesada. Ahora, esta teoría se ha sumado incluso Paul Tassie. Como os he dicho, Paul Tassie ahora mismo es incluso Canon en Destiny. O sea, le ha respondido ya como dos o tres veces la cuenta oficial. Y aquí tenemos su artículo en Forbes. Tendréis link abajo en la descripción. ¿Vale? Como, bueno, por si no lo sabéis, Forbes es una de las más respetadas webs digitales de este tipo de cosas. Y aquí básicamente nos habla sobre esa teoría que circula por la red. Sobre que eventualmente quizá veamos algo similar a esto. ¿Vale? A un martillo como el que estamos utilizando. Martillo y demostración como arma pesada. ¿Vale? Incluso no tendría por qué ser de versión exótica dependiendo de lo que hagan con ello. ¿Vale? Esto es una imagen que han creado. De cualquier modo está muy interesante la idea. Ya os comenté varios puntos que nos hacían pensar que eventualmente podíamos ver algo parecido. Recientemente pues está también el banner este que os comento. ¿Vale? Y además, para los que os penséis cómo podría funcionar esto como arma pesada. ¿Vale? Recordad que los titanes ya tienen un martillo. ¿Vale? Como la subclase solar. O sea, imaginaos algo similar. Obviamente no tan potente como el de una subclase. El de una super. ¿Vale? Pero que podáis llevar con munición pesada. Que obviamente también tendría su límite. Creo que 100% pueden llegar a hacer algo similar. Entonces, hace una semana me parece cuando hice el vídeo mencionando esta teoría ya. Destacamos varios puntos. Pero algunos nuevos que hace Pultas y en los que no había caído. Y que creo que nos resultarán interesantes son, por ejemplo. El modelo. La forma en la que han modelado el martillo de demostración. Que podemos ver desde la mesa del CLME. Es muy similar a la forma en la que podríamos ver un arma cuando la inspeccionamos dentro del juego. ¿Vale? Es decir, a diferencia por ejemplo del señuelo u otros que hemos visto. Como de esta forma. ¿Vale? Así que eso es un punto a favor de la teoría. En mi opinión. ¿Vale? Y bueno, la de Pultas y otra serie de gente. Luego también os mencioné el hecho de que... Cosmo en una de sus respuestas al 3-Picking dijo que eventualmente, bueno en el futuro. ¿Vale? En modos competitivos. Los jugadores no podrían ponerse en tercera persona con ningún arma que no tuviese munición. ¿Vale? Y el único arma que te puede poner en tercera persona en Crisol. Al menos en competitivo. Es la espada. ¿Vale? Luego está también el cañón de calcinación. Pero eso solo aparece cada X. ¿Vale? O sea. Eso nos daba pues una pista por así decirlo. También mencionó cualquier arma de tercera persona que aparezca en el futuro. ¿Vale? Eso sí que lo destacamos en el otro vídeo. Y también cuando salga el asalto del 23. Por cierto, martes 23 sale el asalto campos de demostración. Ahí es cuando debería comenzar la amnistía real. Es decir, la alianza real entre los Cabal y la Vanguardia. ¿Vale? Pero resumiendo, según Paul Tassie, ¿vale? Pues espera que quizás nos dé ese arma como exótico. ¿Vale? O como arma. Para poder utilizarlo de algún modo. ¿Vale? Si nos la dara en ese punto u otro no lo sé. Pero el hecho de que pueda aparecer como arma me parece que ya sí. Casi 100%. En la teoría que teníamos el otro día y con todas las pistas que teníamos el otro día ya estaba casi seguro de que era posible. Ahora creo que es potencialmente posible. O sea, bastante seguro de que puede llegar a ocurrir. Pero bueno, ya veremos. Obviamente os mantendré informados. Nuestro patrocinador Blazing Bus ya cuenta con servicios de ayuda en asaltos de ocaso. Incluyendo asaltos Gran Maestro cuando estén disponibles el 16 de marzo. Pueden conseguir palíndromo, precio sombrío y lo que estéis buscando. Si no tienes tiempo, pero quieres conseguir exóticos para utilizarlos en el juego o cualquier cosa. Ellos pueden conseguirlo por vosotros. También pueden hacer escuadra con vosotros para ayudaros y enseñaros. Y en resumen, podéis conseguir lo que estéis buscando. Exóticos, incursiones, pruebas de Osiris una vez vuelvan a estar disponibles. Y además son los mejores de todos estos servicios. Como veis, cuentan con 5 de 5 en sus puntuaciones de reviews. Y tienen más de 11.000 reviews positivas. Todas ellas muy contentos con el resultado. Así que si buscáis un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar. Y os dejaré un link abajo en la descripción que además cuenta con un descuento. Y ahora, nos vamos a la entrevista de Eurogamer. En la que entrevistan de nuevo a Justin Truman. Vimos una entrevista de Justin Truman hace 5 o 6 días. Y parece que ha hecho otra más recientemente. Esta es de ayer. En la que menciona otra serie de puntos que no había destacado en la otra entrevista. La otra a la que me refiero es esta de Metro Gaming. La destacamos antes de ayer, creo, en un vídeo. Así que podéis checar ese vídeo si os interesan algunos de los puntos más importantes de esta entrevista. Tendréis ambas linkeadas abajo en la descripción si queréis checarlas por vosotros mismos. Y ahora, vamos a saltar algunos de los puntos más importantes de esta más reciente entrevista. De ayer, a Justin Truman también. Respecto a nuevas misiones exóticas, nos dijo. Probablemente cada temporada que lancemos tendrá una misión exótica genial de algún tipo. Hemos experimentado con muchas versiones distintas. Ya sea, lo ponemos detrás de una mazmorra, lo ponemos detrás de algo de historia o construimos una misión exótica independiente. O hacemos algo más grande, ¿verdad? Todavía estamos tratando de experimentar con distintas opciones. Sabemos que cuando hacemos algo como una misión exótica secreta, como presagio, la gente realmente lo va a disfrutar. Así que siempre es una herramienta potencial en nuestra caja de herramientas. Y el desafío que tenemos es que tenemos tantas herramientas ahora que es como jugar un juego de estrategia a tiempo real, ¿verdad? Tienes tantos recursos que poder distribuir. Y estamos tratando de averiguar la forma de esta temporada en la que distribuirlos. Estamos pensando, deberíamos ponerlos en una increíble misión, en una nave abandonada, o deberíamos destinarlos a otras áreas. En fin, creemos que estamos, bueno, él personalmente dice, creo, que estamos bastante contentos con la combinación que hemos tenido con la temporada 13 y la temporada 12, de donde hemos distribuido nuestros recursos. Ahora, respecto a la historia, dijo, y bueno, resumiendo un punto importante que podemos sacar de antes es que muy seguramente veamos más misiones como presagio, como heraldo. Ahora, pasando a la historia, nos dijo, no queremos simplemente estar contando una historia singular en el transcurso de tres meses, sin ningún cambio de tono. La temporada pasada tuvimos el beneficio de contar la historia de Beyond Light y la historia de temporada de la caza al mismo tiempo, para que pudiera saltar de una a otra. Para las temporadas independientes, queremos llevar la historia en una dirección lateral, interesante, por lo que no se trata solo de Kayad, Kayad, Kayad. Bueno, Keitel, sí, sí, en lo que es español lo pronuncio mal, my bad. Ahora, eso es interesante, o sea, personalmente creo que es muy importante que hablen de eso, porque la temporada del imperecedero, por ejemplo, que fue lanzada junto con Shadowkeep, probablemente pasó algo desapercibida, igual que quizá temporada de la caza en algunos aspectos, aunque temporada de la caza me gustó más, porque tened en cuenta que la lancen con Beyond Light, ¿vale? Es como que no se siente igual, es como que hay menos contenido. De cualquier modo, este año parece que lo están haciendo mejor, y que destaquen que luego las temporadas independientes las tratan de forma independiente, pues me parece mejor. Y ahora, y esto es importante, lo que dijo respecto al peso del juego y al depósito de contenido de Destiny. Dijo, cuando pensamos en el depósito de contenido de Destiny, definitivamente estamos pensando en la salud a largo plazo del juego. No quiero, como jugador, iniciar sesión en un director que tiene 20 planetas en la pantalla, y hay 8 incursiones distintas que me siento obligado a hacer cada semana con 3 personajes. Creemos que hay una cantidad saludable y curada de Destiny que coincide con la cantidad de contenido que realmente quieres jugar en una semana. Y también es mejor para nuestra capacidad de iterar y publicar contenido más rápido, y es mejor para los jugadores, porque entonces los tamaños de descarga no son como 500 gigas o algo así. Con Beyond Light hubo una comprensión única, en la que volvimos a lo que creemos que es el tamaño ideal del director de Destiny, y luego, avanzando, planeamos mantener ese tamaño, por lo que cuando llegue un nuevo destino, probablemente veremos cuál es el destino menos usado, al que menos le interesa a la gente, y lo retiraremos para poder mantener ese tamaño, y que no se hinche el juego constantemente en el transcurso de 5 años. Como punto importante, alguien me comentó en Twitter un punto, parecía no entender lo que dijeron del contenido, el contenido que no van a retirar es el contenido anual, es decir, todo el contenido que lancen estas 4 temporadas de este año, va a mantenerse hasta el fin del año, como por ejemplo Misión Heraldo, Las Cazas de las Furias, la Misión Presagio, Campos de Batalla, se mantendrá, será temporada 15, al terminar esa temporada, empezará 16, empezará un nuevo año también, retirarán todo eso, retirarán a X planetas, aún no sabemos con certeza cuáles, aunque podemos intuir cuáles serán, porque básicamente serán los menos usados, podemos esperar que Zona Muerte Europea sea uno de ellos, que aunque hayan hecho muchas cosas ahí, incluyendo Heraldo más recientemente, realmente es el que ya hace mucho tiempo que no hacemos nada ahí, realmente. Así que bueno, esa es una idea, Nessus también, de cualquier modo, eso ya se verá, pero algo importante a destacar es las campañas, y aquí por cierto nos habla de eso en particular, así que voy a esperar a ese punto, pero es importante, es necesario para el juego, y en cuanto a las temporadas, pues eso, eso sí que realmente se queda hasta el fin de año, luego ya se reinicia todo. Espero que sí, la próxima vez que hagan esto, es decir, el próximo año en el que retiren grandes destinaciones, y campaña y tal, lo hagan bien a la hora de dejar una buena cantidad de contenido gratuito para los jugadores que juegan Destiny gratis. Ahora, pasa y nos habla de uno de sus recuerdos y dice, recuerdo haber jugado Xepix Prime por primera vez en Destiny, hace 5 años, y recientemente regresé y volví a jugarlo pero con las habilidades de Destiny 2. Fue esa increíble oleada de nostalgia, lo que realmente es genial, porque tenemos esos recuerdos de contenido de Destiny más antiguos, y sé que no soy el único emocionado con el regreso de Cámara de Cristal, que llegará muy pronto. Entonces, al tener el depósito de contenido de Destiny, cuando quitamos las cosas, no desaparecen para siempre, sino que van al depósito. Eso nos permite que al pensar en una nueva experiencia, pensar en las emociones que queremos transmitir en una nueva temporada o un nuevo año, podamos aprovechar una combinación de cosas nuevas que nunca antes habíais visto, así como traer de vuelta experiencias frescas y nostálgicas que os entusiasmen a todos, que regresan. Dicen, creo que esto nos da la capacidad de hacer ambas cosas, lo que nos da más opciones en el futuro para crear experiencias increíbles. Y ahora, Justin dijo, el contenido de los renegados, la expansión DLC, los renegados, Forsaken, se marchará al depósito de contenido en algún momento. Ya es una confirmación. Y parece tontería, pero justo ayer tuiteé al respecto, bueno, os lo comenté por ahí por las redes, que espero que la próxima vez que retiren los renegados o, por ejemplo, Shadowkeep, contenido de ese tipo, avisen con algo de tiempo, ¿vale? Porque además, muy probablemente, si los van a retirar, ponle que este año, por poner un ejemplo, que es de hecho muy probable, los hagan gratis antes. Y si los van a hacer gratis, pues más les vale avisar con tiempo, porque es en plan, más les vale, más les vale, porque imagínate comprar, bueno, gastarte, pues eso, bastante pasta en todas las expansiones para que al día siguiente te digan que, pues eso, estará gratis en una o dos semanas o algo así. Ya veremos. Pero sí, os han confirmado que los retirarán los renegados en algún momento, personalmente creo que puede ser este año, ¿vale? Teniendo en cuenta que también retirarán otras destinaciones al final de año, ¿vale? Y demás, sí, creo que también le va llegando la hora a los renegados. Así que ya veremos. Porque además, un punto muy importante, que creo que no menciona aquí, o sea, menciona en un punto de la entrevista, pero no incluye aquí, y creo que es importante, de hecho, incluirlo ahora, y es que menciona que no quiere un universo en el que, por ejemplo, entres como un jugador nuevo, sin saber nada, y puedas jugar una campaña en la que Ultron es malo, y luego ver a Ultron bueno. ¿Vale? Me parece que eso lo dice todo. Me parece que eso confirma que los renegados se van a ir ese año. No me digas que no, porque es que tiene todo el sentido. Imagínate ser un jugador nuevo, y ves a un personaje que está actuando como el villano de la peli, y luego lo ves en la CLME, ¿vale? O en cualquiera cinemática de esta temporada, y lo ves como al tío bueno, el guardaespaldas de Zabala. Así que tiene todo el sentido que lo retiren este año. No está confirmado, lo que está confirmado es que lo retirarán, y como os digo, personalmente creo que será este año. Y personalmente creo que lo harán gratis poco antes, para que la gente pueda experimentarlo. No lo sé, pero bueno, hicieron lo mismo con los renegados y el estratega, que de hecho parte del contenido ha sido gratis hasta hoy. Así que, pues eso. En fin, pasamos a unas últimas palabras respecto al tema. Dijo, queremos curar esa experiencia. Probablemente no vayamos en estricto orden cronológico, como próximo destino de Destiny 2, que viene en el lanzamiento X, será el próximo en marcharse. En cambio, lo pensamos en términos de cuál de estos destinos o experiencias se está afectando menos al ecosistema saludable en general. Cuáles tienen más interés, cuáles están utilizando menos. Y bueno, también tiene que ver, por ejemplo, con el lugar donde, y esto es un pequeño detalle, pero importante, el lugar donde habitan X razas o enemigos. Es decir, si quitan Nessus, ahora mismo me parece que no hay ningún... Bueno, sí, en Costa Enredada hay algunos cabal. Y bueno, sabéis lo que quiero decir, que igual retiran un planeta en el que ya dejan obsoleto a una raza, solamente por hacer eso. En fin, hay varias cosas a considerar, pero es una interesante perspectiva que creo que tendríais que saber sobre lo que está pensando Bungie a la hora de tomar estos... a la hora de hacer estos cambios y retirar contenido. Y sobre todo lo de los renegados. Vale, creo que es muy importante saber eso. Ahora, decidme vosotros qué pensáis, ¿vale? Si queréis que cubra estos temas algo más al detalle, me lo podéis decir abajo en los comentarios, porque paso directamente a lo que son novedades para vosotros, lo que realmente os puede interesar a la mayoría, ¿vale? Como por ejemplo el hecho de que, confirmado, los renegados se marcharán en algún momento, probablemente este año. Pues eso. Pero si queréis que pase algo más a profundizar, por ejemplo, en lo que le parece a Justin, lo que está haciendo Bungie, otra serie de cosas, pues decidme en los comentarios y alargamos estas entrevistas, porque a mí personalmente me parece muy importante la perspectiva que toman los desarrolladores de Destiny. De cualquier modo, nos estamos alargando muchas noticias. Ahora, os recuerdo rápidamente que el 16 de marzo, el próximo martes, llegan los asaltos Gran Maestro, ¿vale? Así que subir de nivel, preparaos. Y recordad también que el 16 parchan el glitch de las actividades de 12 personas en ocasos e incursiones, así que aprovechadlo también antes del 16. Luego, una semana después del 16, el 23 de marzo, regresa, bueno, de hecho, llega el asalto Campos de Demostración, el estandarte de hierro y cualquier otra noticia ya te la comento en otro vídeo, tío, ¿vale? Chécate otros vídeos, no te los pierdas, diga a tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás y dime lo que piensas abajo en los comentarios. ¿Qué tal te ha ido el día? En fin, bendiciones. Nos vemos en el próximo vídeo y ya está. Adiós. 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 Adiós.